No estás acabando conmigo, no soy ni la sombra de doña que fui De tanto amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz Si muero en tu brazo, mi hija, que sea muy cerquita de tu corazón Porque no habrá muerte dormida, remanir en brazos de mi gran amor Mata mi heresos, con tu pasión Quiero morir, mi amor Mata mi heresos, hazme sentir Nací una muerte, tiempo para ser morir Mata mi heresos, con tu pasión Mata mi heresos, con tu pasión Quiero morir, mi heresos, hazme sentir Nací una muerte, tiempo para ser morir ¡Gracias!